En el momento que se sale de su papel de mujer, adiós, vaya. ¿Pero cuál es el papel de la mujer? Cuando empieza a querer pensar. Polo Polo les va a dar su merecido este miércoles a las 10 de la noche en El Terreno de Eva. Y con Shanique, ¡uy! La cosa se va a poner pesada. Solo aquí, en el Canal de la Ciudad 4 TV.